El gobernador del Estado de Zacatecas 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 También está presente con nosotros El secretario de Obras Públicas El arquitecto Guillermo Carrillo Pasillas La subdelegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas Griselda Flores Y el profesor Claudio Hernández Islas De la comunidad de San Mateo El beneficiario de esta obra Para unas palabras de bienvenida Le vamos a solicitar al doctor Eleuterio Ramos Leal Presidente Municipal de Valparaíso Ser tan amable de hacer uso de la voz Gracias a todas y todos los presentes A este importante evento en el que valoramos la presencia del señor gobernador David Monreal Ávila Aquí en esta tierra valparaisense Particularmente en San Mateo Gracias señor secretario Valparaisense también Que nos enorgullece Como municipio Como pueblo Verlo Ocupar uno de los espacios principales Del gobierno del Estado Y que lo hace Además Con entera Diligencia Gracias arquitecto Carrillo Licenciada Griselda Profe Claudio Bienvenidos también a este evento Gobernador Agradecer el cumplimiento de compromisos adquiridos Durante los recorridos que ha realizado por el municipio de Valparaíso Y particularmente en la audiencia pública Celebrada hace aproximadamente un año Siempre hemos encontrado en su gobierno Una escucha atenta y una atención diligente A las necesidades de Valparaíso Y desde luego que la carretera Lobatos-San Mateo Era una de las más elevadas prioridades En su rehabilitación Porque comunica Justamente a una de las áreas más productivas De Valparaíso Con la salida principal De mercancías Y por supuesto el acceso De insumos para la producción Acá está Leandro Que representa A los durazneros de la región Y que genera Centenares de empleos Año con año Y que nos convierte también En un municipio líder En la producción de durazno Y que por supuesto Forma parte Junto con los ganaderos Con los agricultores De una región Muy prolífera del municipio Que es todo el cañón De San Mateo Agradecemos enormemente La inversión En concurrencia Que hemos realizado Para la rehabilitación De este tramo Valoramos también El trabajo que se realiza Para otros tramos Carreteros De rehabilitación urgente Está trabajando ahora El módulo En la salida Agüejuquilla En el tramo Al resbalón Hemos rehabilitado Junto con este espacio El boulevard Manuel Felguere Y el boulevard Salida Agüejuquilla Han quedado Para dar un rostro Al municipio A su acceso Muy diferente Al que teníamos Desde luego Una bienvenida Armoniosa Con un entorno Pues que embellece Los accesos De Valparaíso Decirle que Hay todavía Muchos tramos Que requieren De atención Lo comentábamos En el trayecto La carretera Valparaíso Arruis Nayarit Requiere de atención Urgente En tramos Próximos A San Juan Capistrano Cercanos A Huejuquilla Cercanos A Santa Lucía De la Sierra Es importante Contar Con su gestión Gobernador Para continuar Con la obra De ampliación De la carretera Fresnillo Valparaíso Que se interrumpió Cuando nos falta Ya muy poco Y desde luego Insistimos En que con su Atinada gestión Ante el presidente De la república Don Andrés Manuel López Obrador Logremos Que no sea únicamente Hacia Valparaíso Que se continúe La ampliación Hacia Ruiz Nayarit Con la garantía Absoluta De que será La salida Más corta De productos Del mar Hacia el norte Del país Y desde luego Una comunicación Efectiva Con un puerto Mercante Como es el De San Blas Desde luego Que sería Además colocar A Zacatecas Desde la capital A seis horas De San Blas De la playa Primera Y a partir de ahí La comunicación A Mazatlán Hacia arriba O hacia las playas De la Riviera Nayarita O de Jalisco Que sería también Un elemento Importante Ponerme A la disposición Para seguir Trabajando en equipo Como lo hemos hecho Hasta ahora Para hacer Una labor Institucional En réplica De su indicación Y de su invitación Desde luego Reconocer el trabajo De la Secretaría De Obras Públicas Que aquí Con su equipo De trabajo Con su personal Han hecho una obra Con la calidad Con la calidad Que usted les instruye Gobernador Para mucho tiempo Para muchos años Se ve En el recorrido Una carretera Pues Que la veíamos Perdida Y que de pronto Se ha convertido Ahora en la mejor Del municipio Con la rehabilitación A cargo De la Secretaría De la Secretaría De Obras Públicas Que todavía Trabaja Le falta el tramo Hacia Atotonilco También un área Turística importante Del municipio Que genera Movilidad económica Nos faltan Algunas calles En el centro De la cabecera Municipal Que también Forman parte De ese convenio Son por lo menos Cinco Y desde luego Con la invitación Que nos hiciera Ahora que recibimos Recursos De la legalización De los autos De procedencia extranjera Vamos a meter Los casi tres millones Que nos tocaron En las laterales Del boulevard Manuel Felguérez Que forma parte De las carreteras Alimentadoras estatales Y con ello Pedirle Al gobernador Al secretario De obras públicas Que en la contraparte En el peso Que van a poner ellos Pudiéramos concluir Esta carretera San Mateo Orobatos Que quedaron 2.8 kilómetros Pendientes Que afortunadamente Han sido rehabilitados Con bacheo Ya nos permite Un tránsito rápido Pero Si logramos Reencarpetar Como el resto De la carretera Estaría usted Colocando Hacia esta área Productiva de Valparaíso Una carretera De primer nivel Rehabilitada En su totalidad También Le comenté Al gobernador En el trayecto La oferta Que realiza La familia Áreas de venta De la casa grande De la ex ascienda De San Mateo Y le pedía Valore El gobierno Del estado De sumarnos Estamos en equipo Con el municipio Y poder adquirir Para poner a la disposición De la gente De San Mateo Del municipio Y del estado Un edificio Arquitectónico Tan importante Puesto que se trata De la casa Principal Del conde De la campa Que se trata De un edificio Histórico De gran trascendencia No únicamente Para Valparaíso Sino para el país Completo Que estaríamos Contribuyendo A su recuperación A su rehabilitación Pues no me quiero Extender en el uso De la voz Expresarle La más cordial De las bienvenidas A Valparaíso Gobernador Decirle que Está usted en su casa Que esperamos Contar siempre Con ese trabajo Incansable Que realiza Para beneficiar A los zacatecanos Aterrizado En el territorio Del municipio En esa labor De equipo Y con esa visión Amplia Que le caracteriza Y que Nosotros nos sumamos Sin el pacho Para que los resultados Crezcan Para que las metas Se amplíen Para que los beneficios Sean más Gracias a todos Y muy buena tarde Gracias al presidente Municipal de Valparaíso Al doctor Eleuterio Ramos Leal Por estas palabras De bienvenida Ya lo mencionó Que fue un compromiso Que adquirió El gobernador Del estado En las audiencias Públicas Que realiza En todos los municipios De nuestros zacatecas Valparaíso Estuvo dentro De los 10 primeros Municipios A visitarse Con estas audiencias Públicas Ahí por A finales de mayo Principios de junio Visitamos Valparaíso Escuchemos De la comunidad De San Mateo El beneficio Que tiene esta obra Le pedimos Le pedimos al profesor Claudio Hernández Sea tan amable De tomar la palabra Buenas tardes Buenas tardes Tengan todos ustedes Nuevamente Ciudadano gobernador David Presidente Doctor Eleuterio El ingeniero Guillermo Bienvenido A estas tierras Del general J.J. González Ortega Como se dice Por ahí No hay fecha Que no se cumpla Ni Perdón No hay fecha Que no se llegue Ni plazo Que no se cumpla Después de Varios ¿Qué les puedo decir? Varios Solicitudes Intentos Y voy a utilizar Otras palabras Pero Por fin Vemos hecho realidad Esta obra Y Vaya que es una buena obra Y le agradecemos Infinitamente Ciudadano gobernador Porque con esto Está contribuyendo Al apoyo De varias familias De estas comunidades De la parte norte De Valparaíso Que la conforman Desde Los sauces Los caracoles Peñitas De San Mateo El Salitre La Calera San Miguel Tamaica Y por supuesto No podemos Descartar Nuestra comunidad De San Mateo Por eso Esas infinitas Gracias A todos Su empeño Que ha puesto Para que esta obra Se haya hecho realidad De igual forma Ingeniero Guillermo Quiero reiterarle Ese agradecimiento Y esa infinita Hospitalidad Que nos dio Al grupo de gestor Que estuvimos Haciendo Estos trámites De igual forma Con el apoyo Del ciudadano Presidente Así que no nos ha dejado De la mano De que nosotros Estemos Por ahí Impugnando Todo esto Que es a favor De toda una sociedad Por todo ello Muchísimas gracias Y nuevamente Bienvenido A estos tiempos Muy bien Agradecemos al profesor Claudio Hernández Islas Beneficiario De esta De esta obra Vamos a continuar Y le pedimos En este momento Al licenciado David Monreal Ávila Gobernador De Zacatecas Nos dirija su mensaje Muchas gracias Muy buenas tardes A todos A todas Me da muchísimo gusto Estar nuevamente Aquí en Valparaíso Venir a hacer entrega De esta obra Que convenimos Con el presidente Municipal Y ahora Con la fortuna Para los Ciudadanos De Valparaíso De tener un paisano En la Secretaría De Obras Públicas Al arquitecto Carrillo Le digo Que ya Su presencia Y las máquinas Lo demandan En otros municipios Que no le gane El paisanaje Porque Ahorita le preguntaba Que Dónde trae Los módulos De construcción Y resulta Que no ha sacado El de aquí De Valparaíso Ahora lo trae Allá Las avenidas En las calles Pero Le gana Su corazón Y le gana Su sentimiento El ser De este Bonito Municipio De Valparaíso Así es que No lo desaprovechen Aunque lo voy A estar observando Porque También en otros Municipios Piden de la Obra Y de la acción Les Quiero decir Que a mí En lo personal También me da Mucho gusto Esta carretera Y esta obra Porque es de esas Acciones virtuosas El presidente Municipal El Luterio Con la responsabilidad Pública Que le caracteriza Y que haya asumido Desde la audiencia Pública Lo planteó Muy concreto El tema Las carreteras Como en todo El Estado Porque deben De saber Que las carreteras Fueron abandonadas Para Descargo De este Municipio No solo En Valparaíso En los 58 Municipios Del Estado Es algo En lo que No Se miró No se invirtió Y fue En perjuicio De los agricultores De los ganaderos De los ciudadanos Porque El tema De carreteras Deben de estar Siempre De primera Para que nos puedan Facilitar las actividades Agrícolas Ganaderas De comercio De traslado Para que nos puedan Garantizar Un poco A fortalecer Nuestra economía Porque también Los muebles Se deterioran Se dañan A cuidar Un poco O mucho El tema De seguridad De salud Porque tener Malas carreteras Te lleva A accidentes Te lleva A perder Tu patrimonio Te lleva A muchas cosas Por eso Una de las políticas Públicas principales Es el tema De carreteras Y estoy Empeñado En demostrarles Que si se puede Y hoy No solamente Le vamos a tomar Le pedí Al presidente Municipal Como él lo relató El pasado Lunes Antier Hizo ocho días Que le Entregué El recurso Que le correspondía Al municipio Por lo de la Regularización De vehículos Y le dije Hay que Invertirlo Nuevamente En carreteras Y lo aceptó Y ahorita Él mismo Lo expresó Le vamos A dar prioridad A terminar Esta carretera Para que quede Ya Completa Al cien Por que son Basados De dos kilómetros Los que le faltaron Son casi nueve kilómetros Los que se lograron Reparar Reconstruir O construir Porque los habitantes Pueden testimoniar Que prácticamente La volvimos A rehacer A hacer Se levantó Toda la carretera Porque ustedes Recordarán Como Estaban Las condiciones En las que se encontraba Que espero No lo olviden Para que Cuidemos Y para que Estemos atentos A que se haga Como lo he instruido Con calidad Todas estas carreteras Deben de tener En donde se construya Lo mismo en Valparaíso Que en Ochislan Que en Montescovedo Que en Pinos Tienen que tener Un gruesor Un gruesor De cinco centímetros Compactar Con laboratorio Porque Tenían la mala costumbre Esa era otra cosa Que pasaba Que nomás Las La envían Nomás engañaban A la gente Y al año No pasaban Y las aguas Cuando ya están Igual Las carreteras No Yo Le he pedido Y por eso Ahorita que venía Supervisando Y venía recorriendo La carretera Le dije Al arquitecto No Dejes de estar Supervisando Las obras Por modesta Que esta sea Porque no quiero Que al rato Me ande reclamando La gente Que cuando terminemos Nos vayan A decir Yo quiero Por el contrario El día que los vuelva A ver Reconozcan El esfuerzo Y el trabajo Que se está haciendo De calidad Para beneficio De nuestra gente Entonces Pues vamos a seguir Y hoy venimos A eso A entregarles Esta carretera Que tuvo un costo Casi de los 14 millones de pesos Vamos a terminarla La inversión Que convenimos Con el presidente Municipal Solo en materia De carreteras Son 30 millones De pesos Solo para carreteras En este año Voy a platicar Con él En los próximos días Para ver cuánto Le vamos a meter Ahora nuevamente Para seguir Avanzando Con el tema De carreteras Porque hay otras Que aunque no están En las mismas condiciones Que estaba esta Pero ya van Igual Que Como estaba esta Quiero agradecerle También El acompañamiento A La compañera Rianita Subdelegada De programas Del bienestar Aprovechar Para decirle Al pueblo De Valparaíso Que tengan Confianza Que Estamos haciendo La mayor inversión Social La mayor inversión En infraestructura Y la mayor inversión En materia De educación Para que nuestra gente Pueda tener alternativas Ocupacionales Formativas Aquí no le vamos A regatear nada A Valparaíso Por muchas razones Y también Vengo a decirle A Valparaíso Que no estamos Cerrando los ojos Frente al problema Que nos aqueja No solo en Valparaíso Sino en el Estado Y en el país El tema De la inseguridad Por Conveniencia Por salud Todos Todos Debemos De participar Para recuperar Nuestra paz Y nuestra tranquilidad Por el bien De nuestro municipio Por el bien De nuestro Estado Y en ese tema Vamos a generar Desarrollo Para que nuestra gente No tenga que Incursionar En esas actividades Ilícitas Para que los jóvenes Las jóvenes Tengan alternativas Ocupacionales De desarrollo Para que Podamos todos En bien de nuestros pueblos Caminar Por eso Ahora También aproveché La visita Del presidente De la república Para solicitarle Nos apoyara En el esquema Que yo también Estoy ofreciendo A los municipios De peso a peso Yo pongo La mitad El que nos ayude Con la mitad Para poder construir Nuevos cuarteles En las zonas Limítrofes De nuestro Estado Porque Este es uno De los estados Que mayor comunicación Tiene Tiene Ocho vecindades Con el mismo Número de estados Ocho estados De la república Y eso nos obliga Que tengamos Que tener Nuestras Vecindades Con seguridad Y vamos a Invertirle también A esta parte Entonces Pues me da mucho gusto Ya lo dije Vamos a terminar La carretera Con este recurso Voy a platicar Con el presidente Para ver si le Damos otra arreglada También A esta de Palparaíso A San Mateo O Le empezamos A arreglar Algunas de las calles Que él ya adelantó En la cabecera Municipal Sin dejar De lado Las otras carreteras Que estoy empeñado En que Ojalá Y Dios permita Podamos Ir a la reconstrucción Construcción De El 100% Es un tema Muy Muy ambicioso Demasiado ambicioso Si se contempla Y se considera Que son Más de 10 mil Kilómetros De carreteras Entre estatales Y federales Pero voy a Al desafío Para este año Me he propuesto El año pasado Logramos La reconstrucción Construcción De 485 kilómetros En nuestro estado Pero para quienes Me escuchan Y me están viendo 485 kilómetros Fue El total De lo que hicieron En el quinquenio De todo lo que hicieron En los Cinco años Pasados Y En la calidad Que hacían Nosotros Solo en un año Logramos hacer 485 kilómetros Solo para el imaginario 485 kilómetros Es una carretera De aquí a Monterrey Entonces Claro Acá Todavía no se aprecia No luce Porque si les estoy hablando Que son más de 10 mil kilómetros Imagínense 485 En todo el estado Si a eso le agregas Que atendimos Las prioridades Las urgencias Como aquí en Valparaíso Hiciste 70 kilómetros En Frenillo 80 en Guadalupe 50 en Zacatecas 15 en Pinos 10 en Ochislán 10 acá en Valparaíso Y así Sumamos los 485 kilómetros Pues nos luce Ya los que Están disfrutando De sus tramos Pues sí Ellos dicen Si ya acá conmigo Ya se arregló Por eso Para este año Me he propuesto Que vamos a ir Por mil Mil kilómetros Solo en el año Mil kilómetros Que vamos a Reconstruir Aquí Parece un asunto Menor Pero es En recurso En trabajo Y en superficie Una gran cantidad Pero de ese tamaño Es la necesidad Que tenemos En Zacatecas De la reconstrucción Reparación De nuestras carreteras Y nuevas carreteras Así es que Amigos Amigas Amigas De Valparaíso Presidente Municipal Pues Que les puedo decir Sino el compromiso De mantener Este es un buen ejemplo De lo que estoy buscando A través de la comunión De la función Y de la multiplicación De los pesos Para poder resolver Y para poder avanzar Y voy a Revisar Con delicadeza Este proyecto Que me está Planteando El Presidente Municipal Para la comunidad De aquí De San Mateo De la Casa Grande De la Hacienda Porque es un Muy bonito Proyecto Y es un Patrimonio Que debiera De conservar La comunidad Y el municipio De Valparaíso Es la historia Y Y no debemos Dejar Que caiga Que muera Que se destruya Por eso Voy a Revisar Y vamos a ver De que manera Podemos No solamente Recuperar Sino que se conserve Como patrimonio De la comunidad Como patrimonio Del municipio Como patrimonio De la gente En nuestro estado De Zacatecas Entonces Pues aquí estaré El día de hoy En Valparaíso En un rato más Vamos a hacer entrega De escrituras También Y Voy a Supervisar Las obras Que tenemos Acá Vamos a llevar A cabo La reunión De La Coordinación Regional De Seguridad Hoy Vamos a sesionar Acá En Valparaíso Son seis municipios Los que conforman Esta región Está Susticacán Está Montescovedo Está Valparaíso Está De Petongo Y No sé Que otro municipio Pero creo que son seis municipios Que conforman Villanueva Creo que es el otro Entonces Vamos a sesionar Acá En Valparaíso Muchas gracias Amigos Amigas Y hago entrega Formal De este Tramo carretero Y quedamos pendientes Con los dos Casi tres kilómetros Espero que muy pronto Podamos estar Ya también entregando Y aprovechando Que están los módulos Acá Y que el arquitecto Es de Valparaíso Pues ya ni modo Pues ya qué hay de hacer Ya Les tienen bien aguapachados Pues ya Hay que acabar Muchas gracias Buenas tardes Con estas palabras Agradecemos la presencia Del gobernador Del estado de Zacatecas En esta gira Por el municipio De Valparaíso Un aplauso por favor Y lo despedimos Por favor al señor gobernador Agradecemos la presencia Agradecemos la presencia Agradece La presencia Y la sesión Y su La sesión No se hagas el centro de la carretera, un compromiso que asumimos en la audiencia pública de la transformación y que convenimos con el propio presidente y que hoy estoy haciendo entrega ya de esta carretera. Pero, pienso en resumirles porque me acaban de regalar unos dulcecitos, un dulcecito artesanal, pero me gustó mucho porque ya le ponen mercadotecnia de muy buena calidad y es un dulce prácticamente artesanal. De hecho ya este es un producto que están exportando a Valparaíso desde San Mateo. Para el mundo, pero ahorita nomás están llevando a Zacatecas y a Estados Unidos con los paisanos. Pero es un dulce elaborado, elaborado acá artesanalmente, fresco, pero vean la presentación. Y con cariño, señor gobernador, aquí de la región. Este es muy bueno, eh. Aprovecho para que reciban un saludo a todos los productores de Durazno. Ahí estamos a la orden. Estamos muy agradecidos. Esto nos favorece bastante. Ahorita aquí ya están checando aquí algunas fotografías de la entrega de la carretera aquí del tramo San Mateo a Lovatos. Aquí hizo entrega nuestro gobernador, David Monreal, acompañado de nuestro presidente, licenciado Eleuterio Ramos Leal. Y pues también aquí el gobernador, este, también le regalaron aquí unos dulces de aquí de San Mateo, que se llama Flor de Cactus. Pues aquí se deleitó con un dulcecito. Pues bueno, aquí ya nuestro gobernador ha hecho los compromisos para también terminar el tramo carretero que falta. Aún todavía como dos kilómetros y medio. Y pues también algunas personas se han arrimado para platicar algunas solicitudes que queremos aquí para la comunidad. Pues bueno, agradecer, pero a todos modos ya este, pues ya es un beneficio aquí para la comunidad de San Mateo. El hecho de tener una carretera en buenas condiciones. Pues ya fue una visita de rápido. De aquí de nuestro gobernador. Pues bueno, todos modos agradecidos aquí por la comunidad y la comunidad vecina de lo que se nos está entregando nuestra carretera. Ya en mucho más buenas condiciones. Ya que la carretera pues en verdad ya estaba casi ya ni en terracería, porque creo que la terracería se sentía mucho mejor que lo que teníamos. Pues bueno, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo aquí de su amiga Luz María Álvarez Aguirre. Me despido de ustedes, igualmente pidiéndoles su apoyo de que se suscriban a nuestro canal, que es su canal San Mateo y su región un vistazo para el mundo. Ya que el cual grabamos de todos los eventos, porque nos gusta que se sepa todo lo que pasa aquí por San Mateo y sus alrededores. Y espero y les guste este video. Ok, hasta la próxima.